Los años, con el tiempo yo sabía que algún día morirías por volver Te lo dije, cantazo, ay, te lo dije de frente Y que volverías conmigo a morir Volverías porque no quieres perderme Te lo dije, cantazo, ay, te lo dije de frente Y que si mi beso no puedes empezar la mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente Cantando a su amor, que la vida estaba escrita entre tú Queramos abrir y marzo, una gota en el desierto Íbamos a estar tan juntos como la luna y el sol Con el tiempo yo pensaba aferrada a mis manos Con la lluvia consolada, autocencia, rosal Con el tiempo yo sabía que algún día morirías por volver Te lo dije, cantazo, ay, te lo dije de frente Volverías porque no quieres perderme Te lo dije, cantazo, ay, te lo dije de frente Y que si mi beso no puedes empezar una mañana Y sacarme de tu vida y de tu mente